El único problema que tiene eso, aparte del de la hebilla, es uno que... La moneda. No, cuando canta Franklin Bariello, es terrible. O sea, a partir de este momento, en segunda pelota... Opinión fija. Tema número uno. Imagínense que les quedan cinco minutos de vida, nada más. Ah, loco, no me gustan las apocalípticas. No, pero esta es muy cortita, no es que te quede un año de vida. Estas son cinco minutos. Ah, sí. Viene, no sé, el médico y te dice, mira, Mariano, cinco minutos. Te empieza la cuenta regresiva. No te da tiempo para nada, ni pausero. Te da tiempo para escuchar una canción. Solo una. La última canción que vas a escuchar en tu vida. ¿Qué canción escucharías? Vos, Pablo, con los Gypsy a full. No, no, creo que no. Alguna, me gustaría irme con alguna balada que me quiebre. Claro que es. Emoción. Emoción. Sí, sí. No, ¿por qué emoción para los últimos minutos? Para hacer, para... Ahora, a ver. Una canción emotiva a mí me genera imágenes y me sensibiliza profundamente. Mis mamas... Va. Arriba o espigua. Ah, en inglés. ¿Podrías? Espero el apocalíptico con las piernas para arriba. Que caigas en petiarrito directo acá. Y se me gana. No, no, yo quiero, yo quiero morir pum para arriba. Sí. Ah, porque has vivido así, María. Muriendo de plena de Rubén Traga, por eso. No. ¡Ah! ¿Qué es eso? Ay, la verdad, mi forma. Cuando yo me muero, claro. Yo quiero, ya sabes, lo veo. Yo quiero... Está bueno. Ponme, ponme. Aparte, es alusivo. Sí, claro. Ya atrás el clima. ¿Alguien te pega un corchazo antes que llegue? Antes de los cinco. Es un guiño, vos, ¿estás bien? No, yo me voy bien arriba con una de Britney Spears y me voy arrancando la ropa, voy haciendo cosas así de putarraca, me muero así un pelote. Y ahí quedó, pobre. Acá está Mariano. Está perla, está perla. Mariano es su último momento. Acá estoy yo, mirá. Maravilla. Seguro, mirá. Divino, Mariano. ¡Alguien que lo baje! Ay, Dios. Yo, vos sabés que... Con las enfermeras. Y después, está acá. Yo creo que... Claro, yo voy por un lado, Pablo. Para mí, mi canción debería ser... La usaría como para un videoclip de mi vida. O sea, sería la banda de sonido para esos cinco minutos. Yo me voy con esto. Y me voy arrancando. ¡Ja! ¡Tomen! ¡Recuerden esto! ¡Ja! ¡Posté! ¡Rollos! ¡Ja! ¡Lulitis! ¡Ja! Te emputecés en la hora. ¡Cesárea! ¡Ja! Te emputecés en la hora es buena. Son cinco minutos. Entonces, yo necesito una canción que sea el videoclip de mi vida, de lo que he vivido. Entonces, con esa música yo voy... Imágenes, no imágenes. Y yo me iría con... A mi manera de María Marta. La de María Marta. ¡Ah! ¡Te emociona! Pero vos te querés ir llorando, papá. No, no. Yo quiero ir porque... Retrospectiva. Pero la otra vez dijiste que esa canción te hace llorar. Te hace mal, Diego. Te hace mal. No, loco. No quiero que te mueras llorando. Resume... Resume el video. No puedo decirte que me agorda María Marta. Sí. No tenés derecho. Estoy... Aparte, te acordás de la escena. Mirando atrás. ¡Ah! Es horrible. Vos te acordás de la escena. La carga. Y ahí... Sí, van a esas imágenes. Estoy en paz. ¿Entendés? Estaba... Todo estubado. Estaba viviendo. A mi manera. A mi manera. Y si me la podés cantar en vivo, se la acorda ahí. Viendo la línea de monitor. Sí. Cada vez más derechita. No, y cuando se pica el pecho inflado y las lágrimas las enfermeras. Y ahí me voy. Cuando dice... A mi manera. Y ahí... Papelitos. La imagen de Ovalde y Humberto presentando el video también. Me encantaría que ellos presenten esta canción y arranque. Y entre la borda a la Universal donde voy a estar ahí. Desde el montacargas por afuera del edificio, imagínate. Y ahí veo imagen aérea y se ven los enfermeros, la gente. Y yo extiendo los brazos. ¡Sí! Y ahí me arranca la cala. El cóctel, por favor. ¡Sí! ¡Tájate! Te va a hacer un grito de gloria. ¡Olé! ¡Qué precioso! En mi caso ahora, no me iría con Arrio. Erigiría golpeando las puertas del cielo de Guns N' Roses. Claro. Es un tema que me grisa profundamente. Sí, sí, sí. Si ustedes fueron a lo emotivo. Obvio. No, no. Dejemos, dejemos... Bueno, ahí veremos. No, no, no. Es videoclip. Esto es videoclip. Tengo unas emociones para otro momento. Y bueno, pero eso es... Es patata, patata lo que usted dice. ¡Ah! El momento más emotivo y triste de tu vida con más emoción. No, yo me voy haciendo el baile de caño. No, te voy a contar. No, yo quiero algo para contrarrestar lo emotivo y triste del momento. No, no. Yo quiero que haya ahora. ¿Sabes que ahora pienso por qué esta canción me puede? Esta imagen lo asocié y se agarran. Y yo era, me encantaba Celebrity Deathmatch. ¿Se acuerdan? Claro que sí. Era formidable. Que eran los dos relatores, el de Bigotito. Había un capítulo de que... ¿Qué cosa más aburrida que era el Celebrity? No, era bollís. No, era bollís. Era una soberana... No tuviste adolescencia. Era una soberana pelotudez. Por favor. Qué vida de mí. Bueno, hablamos con alguien que a las 4 de la mañana mira Partido Ténico. Claro, se levanta para ver a Fede. No, pero eso solamente lo hago en enero, segunda quincena de enero que se le ha abierto a Australia. En un capítulo de Celebrity Deathmatch había un cuerpo que volaba, daba una vía de la cabina de transmisión y caía el de Bigote y quedaba en coma y era todo el final del capítulo. Eran recuerdos del de Bigote. Era de monumental. En blanco y negro con esta canción de fondo como que se moría. Y era brillante. Por eso la asocio con el tema muerte. La muerte. Este es un... La palabra lo dice, ¿no? Un oyente que está un poco caliente con un amigo a quien le prestó mil dólares. Le dijo, mirá, estoy muerto, necesito mil dólares. La verdad, no tengo dónde sacar, por favor. Es loco. Es una plata, ¿no? Mucha plata. Veinte mil pesos, vamos a ver. Ya está. Le dijo, mirá, la semana que viene cobro una guita, te lo devuelvo. Pasó un mes, pasaron dos meses, no se lo devuelve. Pero no solamente eso, sino que cuelga permanentemente. En Facebook. ¿Qué cuelga? ¿Cómo le calienta al loco? Y yo le pongo el lugar, dice, cuelga tremendos asados festicholas con otros amigos. Onda. Onda, dice, el loco le ve mil dólares que le dijo, una semana, Lucas va a hacer 20 mil pesos, y de repente cuelga teniendo fotos con 10 amigos agarrados ahí, y se ven botellas de Wix. Sí, el tema es apasionante. Restos de bolita de cuadril. Sí, 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 sí. Lo mencionábamos, fue un motivo de una campaña publicitaria argentina. Es excelente el tema. ¿Qué? Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer? Sí, igual, el tema de los asados, hay chance de que él lo ponga un mango y lo inviten. Entendés que él puede argumentar de esa manera. Pero es grave cuando pone fotos de viajes. Bueno, está, este es el asado. No, pero los asados cuestan plata. No, no, pero vos podés ir gratis a los asados. No, 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 no. Digo, si estás en el horno, tus amigos te pueden invitar. Capaz que a este hombre le invitan sangre. Pero es la casa de él, es la barbacoa de él. ¿Ah, sí? Y sí, si él se enoja tanto, le sumo que sí. Algo pone, ¿no? Leña, por lo menos. Sí, sí. Yo creo que, yo, Ari, acá hay dos posibilidades, ¿viste? O olvidarte de eso, que sería lo razonable, y muy sutilmente decirle vos, ¿sabés que ando medio apretado, este, y quiero comprar una cosa? ¿Cuándo me podrás devolver esto? Sí, yo le recuerdo, te digo la verdad. Esa es una posibilidad. Yo, más allá del tema de los asados o no, le recordaría todas las semanas la deuda que tiene conmigo. Pa, pa, sí, está bien, bueno. Eso ya es un plan duro de pago, de cobro, digamos. Una vez por semana, vos, estoy corto de guita, ¿me podés pagar lo que me bebés? ¿Sabés lo que yo creo? ¿Te acordás de la deuda? Más allá de que la imagen del asado es la que causa gracia y puede, de alguna manera... No, ¿te acordás de la deuda? No podés decir nunca, porque le das la chance y dirán, ¿qué deuda? No, no, eso no es por eso. Él no tiene ningún derecho a reclamarle lo del asado, me parece. No, no sé. Vos, tú me pediste mil dólares. No sé. Lo que haga de tu vida, a mí no me interesa, si vas a hacer un asado, te vas... Pero me pediste mil dólares y me dijiste que lo voy a vivir una semana. Ahí está la falta, la comprobable. La otra es lo que te pusiste, y bueno, fue 100 pesos, puse, me lo están pagando. No, no, sí está bien, perfecto. Por eso, ya me entreverás los temas. ¿Cuándo podrás pagarme eso? ¿Cómo se puede hacer el ofendido? Le dice, no, pará. No, no, no. No, está bien. Es una mala estrategia darle razones para que se ofende. Exacto. Porque a mí me gustaba la otra. Le quito una semana y va dos meses. Claro, claro. Claro. A mí me gustaba la otra, Jorge, que es la de contabilizar los chorizos a precio de mercado, estimar que te lleva dos atados de neña a un buen asador hacer eso, precio de mercado, y buscar también si aparecen piquitos de algún whisky, o de lo que fuera, refrescos, y hacer una suma tentativa de solo lo que se ve en la foto. Decir, mirá, no sé qué hay fuera de la foto, pero dentro de la foto he constatado que hasta estos 850 dólares en los últimos dos meses se han gastado en asados, ¿no? Ha pasado por tu barroco. Le pones la lista, tantos chorizos, pido... Me invita. Yo no pagué. Te dice, me invitan algo, te la ponen. Yo solo pongo la casa. Bueno, podría decirle, podés continuar con esas actividades y capaz que si cobras un ticket por participar, se me ocurre que es una buena manera que me regulas el dinero. Yo creo que lo grave acá es que no te llamen, viste, digamos, mirá que no me olvido de cosas, mirá que... No, pero ¿sabés por qué no llaman tampoco? Porque ese loco está haciendo asado, ¿entendés? ¿Qué te va a llamar? Este oyente tiene 21 años, ¿verdad? Por suerte integra ese grupo de oyentes menudos de segunda pelota, ¿verdad? Para Sanfi. Para la alegría de Sanfilippo. Tiene 21 y está en pareja desde los 15. Hace 6 años que está de novio. Y de esos 6 años ya lleva 3 conviviendo con su novio, que es una chica de su edad más sobre todo. Bueno, capaz que tiene uno menos, pero están ahí. El 21, ella 20, ponele. Todo muy bien, todo muy bien. Pero claro, él nos dice, acá por WhatsApp, que ya hay muchas cosas de su novia que no le gusta. Ella se ha transformado en una persona enferma de los celos. Probablemente él se siente preso, ¿verdad? Esclavo de una persona. Bueno, eso es una interpretación. Estará. Un poco dura, ¿no? Estará evaluando que quemó etapas sin estar libre. Entonces, esa información tuya no corresponde. ¿Por qué no decís la información objetiva y después cada uno saca su pregunta? No, entonces él pregunta. Porque de eso se trata el espacio. Claro, pero lo que pasa es que él dice que hay pila de cosas que no le gustan de esta chica. Que las está descubriendo. No, no, no dijo pila de cosas. Está empezando a notar que hay cosas que le gustan. Ah, pensé que era más drástico. Bueno, enferma de los celos, problemas de convivencia, qué sé yo. Probablemente que siente que ella le quitó los mejores años de su juventud. Va, va. Entonces, ¿qué hace? Adelante. Hace tres años que vive junto. Sí, tres. Y seis que están de nuevo. Yo creo que una cosa es decir. Si ya se embarcó tres años en algo muy jugado a esa edad, que es la convivencia. Sí, claro. Él le hizo una jugada fuerte ya. De la cual uno no se retira fácilmente. Es decir, si la cosa es, estoy empezando a notar que hay cosas que no me gustan. Es cosa que pasa en todas las parejas, mi querido amigo. Lo que hay que ver es la entidad de esas cosas, hasta qué punto uno puede tolerar. ¿Sabés lo que pasa? Perdóname que te interrumpa. Tiene que, me parece que tiene que hablar. Sobre todo el tema de celos lo tiene que hablar y dar una chance a ver si la cosa mejor. ¿Sabés lo que me parece a mí, mi estimadísimo Gonzalo Yeravide? Es que... ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. Se vi en Tebe Ciudad el otro día, en un espacio de Malo Pero Nuestro. Ah, que lo estaban recordando. Muy joven estaba, Sergi. Muy joven. Me gustaría verlo. Ahí estaban Jorge Moris, Rafa Villanueva, Martín Abdeló. En ese no estaba Rafa, no sé por qué, pero estaba Abdeló. Rafa estuvo el primer año. Rafa estaba, pero estuvo en ese programa. Sí, claro. Sí, este... No, ¿sabés lo que te iba a decir? Acá hay un tema... Yo todo lo que vos deciste, de acuerdo, claro. Cuando viene la convivencia y pasan los años, es más factible que uno empiece a notar cosas que le rompen los cocos o la contraria, ¿no? Empezar a entender de alguna manera más a otra pareja y que las cosas te molesten menos. Decir, bueno, es así. Ya está, lo acepto. Te vas acostumbrado. Claro, pero en la edad de que está este loco. Me parece que todo se debe pensar distinto. Porque el loco tiene 21 años, o sea, perfectamente termina esta relación y tiene toda la vida por delito. Pero, mi hijo, mirá, te lo estoy escribiendo. Entonces, no sé si vale la pena esa cosa. ¿Por qué dibujaste un círculo? Sí, para los 15. No sé si vale la pena decir, che, vamos a charlarlo. Bueno, porque aparte es verdad lo que dice Mariano, por más que es un radical. Claro, el loco está de los 15 años con él. Qué lindo eso. Y hace 3 años está viendo los 15 años. Ojo, no solo él está perdiendo años. Mirá, estimado Juancito, vamos a ponerle el nombre. Si no es ahora, va a ser entre un par de años. ¡Fua! No, no, no. Está diciendo que se ahorra dos años. No, 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 dale vos, Jorge, dale vos. Yo creo que se le pone punto final. ¡Fua! ¿Qué es lo que dice Carlos Piedro? No, 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 no. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Una máquina es hacer par de años. ¿Cómo vas a secundar a lo mejor? No solo él está quemando. A este nazi del amor lo secundar de esta manera. No solo él está quemando años gloriosos en su puento. También ella está perdiendo años preciosos en su puento. ¿Ves, pero por qué convivir en pareja es perder años? ¿Por qué tienen esa visión? A esa edad es perder el tiempo. No, a ninguna edad es perder el tiempo. Póngale punto final a la relación. No, porque la gente no está viendo. Quiero pintar la escena. Yo y Mariano estamos sentados. Mariano y yo estamos sentados. Sí. En este momento, si giramos, como si estuviéramos enfrentados. Porque como somos cuatro, podemos estar enfrentados a cualquiera de las otras dos parejas. Claro, claro. Es un rectángulo. Y yo, ¿sabés qué? Cuando dije esto... Se trazó una línea de visión. Exacto. Una allá y una acá. Pero ¿sabés lo que sentí? Me sentí como ese candidato no tan importante que está al lado del gran candidato y que lo mira como diciendo... Mirá, ¿te gustó el discurso que dices? ¿Viste? Ponerle un... El candidato a diputado. Un peinadero con la calle. Sos coutinho. Y el bordaberri, aparte. A ver, a ver. Si te gusta lo que dije... Esto va para tu opinión. Ah, por favor. ¿Qué hablo? Pone... Pone... Como hombre que soy. Ah, pará. Dado a las costumbres. Ella tiene 24. Me cambia la jugada. Ella tiene 24. No importa. Que tenga 62. Para mí, mi argumento es igual. No importa nada. Lo que importa es la situación. Si el problema es que ella, o él en su caso, si fuera al revés lo mismo, está teniendo acciones que lo molestan, hay dos opciones. O hablan la regla, sobre todo la de los celos, que se enfermiza y puede tener ribetes de... Todo concluye al fin. Nada puede escapar. La conclusión es la última opción. No es la primera como manejas vos. Todo termina... No, todo termina, no. ¿En serio? No es, por favor. Por eterna la vida... Y ahí esa parte no sé cómo es. Esa es la visión de ustedes. Creía que el amor no tenía medida... Por favor, así están y iban a terminar como gusanos infestos. Pero pará, pará. Yo de poco acá me pongo el lugar de mañana. Porque el libro que tiene... Este muchacho sabe... Yo sabés lo que estaba hablando el otro día con un amigo. Es muy difícil que esas relaciones... Que son divinas, esas relaciones que arrancan... Qué lindo. Que empiezan tan temprano. Es muy difícil que perduran para toda la vida. Y entonces, ¿sabés lo que va a pasar? Entonces... Pero pará, pará, pará. Pero pará, pará. Si esa es la postura... No. Ese es el argumento. No te tenía el argumento. No puede empezarse ninguna relación. No, no, no. No te ignoro. ¿Por qué va a pasar? Nada va a durar. Te voy a explicar lo que pasa. Es el civismo. Estás arruinando a jóvenes, Jorge. Eso es lo que me duele. Tu civismo. Y sabés lo que va a pasar. Va a tener... En vez de 21... Estás arruinando vida. A los 30 años. Y ahora vas a salir tan campante. Y se van a perder de 20 a 30 años. Claro. ¿Entendés? Va a existir. Hay una relación que no va a durar y se va a perder los mejores 10 años. Ya va a tener tiempo de aferrarse a una persona por más que no le guste. Dale gasa. Dale gasa a esa música. Pero a la primera no puede narrar todo. Hay que pelear un poquito las cosas. Subirme el volumen de la música, por favor. Qué grande Ulises Woodrow. ¿Escuchá? ¿Escuchá? Si es así la verdad... Escuchá. Escuchá. Qué lindo. ¿Escuchando a Ulises Woodrow? Un artista medio pelea. Si después perderé. ¿Eh? Ese, ¿es fácil del mensaje para la juventud que escucha el liceo? No. Claro. No sean novia hasta los 30, así disfrutan la vida. No, no, no. Pásenla bien, pero... Estar solo y ponerla cada 4 años es divertidísimo. No gasten el presionario. No, 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 no. Eso es un momento. ¿Vos decís estar solo y ponerla toda la semana? Bueno, sí. Segunda pelota. La humildad de los grandes. Somos Océano. Una radio donde la frontera entre la realidad y la fantasía no tiene límites.